Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a los organizadores del Congreso de Medicina Crítica de Panamá. Es un placer para mí volver nuevamente, a pesar de que desde la distancia me gustaría mucho estar allá, pero pues por las circunstancias que ya todos conocemos pues no se va a poder. Gracias al Dr. Matos por organizar este evento. Hoy les voy a hablar sobre las complicaciones neurológicas de la COVID-19. Estos son mis conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés comercial. Les voy a empezar pues de pronto hablar sobre la descripción de las manifestaciones neurológicas de la COVID-19, hablar un poco sobre lo que dice la literatura en este momento y pienso que un punto muy importante es darles a conocer lo que es el consorcio global de la GSS neuro COVID y hablar un poco sobre qué resultados hemos obtenido con los estudios a través de este consorcio internacional. Lo que ya todos conocemos es la estructura de la COVID. Ya la hemos conocido por los últimos 18 meses ya. La parte más importante es esta glicoproteína S, esta testícula que parece que es la más antigénica y es la que con la cual se han conseguido pues producir vacunas contra el virus del SARS-CoV-2. Lo que sabemos hasta el momento de la epidemiología de la enfermedad es que la mayoría de las personas se puede muy probablemente tratar en la casa de manejo ambulatorio, el 80% de las personas afectadas y en un 20% esas personas o los pacientes van a estar hospitalizados con un 6% en la UCI. Como todos sabemos, normalmente los pacientes que ingresan a la UCI son los pacientes más enfermos, son pacientes bastante complicados, pero ya hemos aprendido mucho sobre el manejo de dichos pacientes. Hablar un poco sobre la patología, sobre todo de la neuropatología, de qué es lo que estamos pensando en el momento, ya que todos sabemos obviamente que hay un factor obviamente viral y hay un huésped intermedio muy probablemente, pronto provenga de los murciélagos y de pronto el huésped intermedio y de ahí llega a los humanos. También sabemos que el portal de ingreso es el tracto respiratorio, ya que el virus del SARS-CoV-2 tiene una gran afinidad por los receptores de los inhibidores de la angiotensina 2 y así es como ingresan a las células alveolares, donde se va a producir una replicación del RNA o de la ARN y posteriormente pues la gran liberación de citoquinas con gran componente inflamatorio pulmonar inicialmente que ya todos ya conocemos que si es grave pues va a llevar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, la pregunta es sobre si este virus es neurotrópico, es decir, si tiene la capacidad de ingresar al cerebro o si lo que estamos, las manifestaciones neurológicas que hemos observado se producen por una alteración cerebral del componente sistémico, de esa gran inflamación y liberación de citoquinas a nivel sistémico. Lo que sabemos es que esa gran liberación de citoquinas lo que va a llevar es una disfunción o una alteración de la barrera hematoencefálica. Va a producir una ruptura de esa unión bastante importante de las células endoteliales de la unidad neuronal y eso conlleva a un aumento o la proliferación de células inmunes dentro del cerebro o a una activación de la microglía. Ahora vamos a presentar algo de evidencia en donde muy probablemente lo que sabemos hasta el momento es que el virus no es neurotrópico, es decir, el virus no ingresa al sistema nervioso central. Lo que sucede muy probablemente es que las manifestaciones neurológicas son resultados de lo que se produce a nivel sistémico. Ahora también hemos aprendido que este proceso de la COVID-19 conlleva a lo que se ha llamado el estado de post-COVID-19 en las personas que sobreviven la enfermedad y esto produce una gran cantidad de alteraciones no solamente neurológicas sino también sistémicas. Lo que sí sabemos es que estos pacientes terminan con mucha fatiga, una disminución importante en la calidad de vida, sobre todo los pacientes que han estado ingresados en la UCI, con problemas persistentes de oxigenación o disnea, pero la parte neurológica como pueden ver es bastante discapacitante, es decir, ansiedad, depresión, síndromes postraumáticos, alteraciones cognitivas, cefaleas y pues eso es lo que estamos tratando de determinar cómo podemos tratar de cambiar el curso de la enfermedad para evitar esas secuelas o esa discapacidad neurológica importante. Es lo que sí se ha recomendado y es lo que se está haciendo por ejemplo aquí en Estados Unidos en este momento es hacer un manejo global del paciente, es decir, tener unas consultas externas o un seguimiento de estos pacientes con un grupo multidisciplinario, es decir, no solamente de personas que conozcan muy bien la fisiología pulmonar, sino también las alteraciones neurológicas, hematológicas, renales, para que se pueda tener un manejo apropiado de estos pacientes. Lo que estamos haciendo en este momento es también haciendo valoraciones neuropsicológicas detalladas para poder determinar el grado de discapacidad neurológica. Ahora, ¿qué sabemos hasta el momento de cómo se presentan estas manifestaciones neurológicas? Ya les habíamos mencionado algo de esto. Hay diferentes teorías que se han propuesto hasta el momento. La primera, que parecía la más lógica inicialmente, era que el virus entraba al sistema nervioso central por intermedio de una invasión de la placa crisiforme y del bulbo olfatorio y por una transferencia transináptica llegaba al cerebro. Esto es sencillamente porque muchos pacientes manifiestan alteraciones olfativas. Entonces se pensaba que de pronto la noznia era por la invasión del virus al bulbo olfatorio y así era como ingresaba al sistema nervioso. Otro también que, como ya todos ustedes también se han percatado, ya desde tantos casos que se han descrito ya a nivel mundial, es que estos pacientes presentan un estado de hiperactividad cerebral. Es decir, es muy difícil sedar a estos pacientes. Requieren una gran cantidad de agentes sedantes, ¿no? Y la idea era que de pronto el virus también podía invadir los centros cardiorrespiratorios a nivel del bulbo cerebral, del tronco cerebral y esas eran las manifestaciones más importantes. La tercera posibilidad obviamente era que era una manifestación cerebral de todas las alteraciones sistémicas. Por último, lo otro que se había, que se ha propuesto es que de pronto lo que estamos viendo es sencillamente una respuesta a la hipoxia cerebral debido a que estos pacientes tienen una neumonía grave como síndrome de dificultad respiratoria. Los primeros reportes se publicaron en revistas de alto impacto, como todos conocemos, en la revista Lancet, en la revista América Nueva Inglaterra, en la neurología. Y esto es lo que yo le llamo un sensacionalismo exacerbado por la pandemia de la COVID-19. Es decir, cada quien, cada persona que cuidaba de estos pacientes y presentaba algún cuadro neurológico quería tener los 15 minutos de fama y quería publicar su artículo en una revista importante. Esto realmente generó mucho pánico al principio porque pues no sabíamos exactamente si era todos estos cambios neurológicos eran por el virus como tal, por la enfermedad o si era sencillamente eran pacientes que tenían la enfermedad ya de base neurológica y llegaban al hospital con COVID, porque en ese momento pues había una gran cantidad de casos de COVID, sobre todo aquí en Estados Unidos. Sin embargo, es importante también tener presente la gran cantidad de publicaciones que se han hecho. Es interesante ver que en menos de un año ya se han publicado 15 meta-análisis, revisiones sistémicas sobre este tema. Sin embargo, la mayoría de lo que se ha publicado en ese momento era que era todo retrospectivo y realmente no sabíamos mucho sobre la prevalencia real de estas alteraciones neurológicas. Se sabía, por ejemplo, de estos artículos provenían de China, principalmente de China, donde se reportaba que hay un 36% de alteraciones neurológicas de estos pacientes, ¿no? En la cual de pronto lo más importante era ya la encefalopatía, ya sea por confusión o encefalopatía hipóxica isquémica o alteraciones cerebrovasculares, ¿no? Hay muchas limitaciones, como ya les he mencionado. La mayoría de estos datos eran retrospectivos. Había un gran sesgo de selección y muy probablemente también de una clasificación no muy correcta de estos pacientes. Este fue el primer artículo que se publicó de Francia, de Nantes, fue de la UCI. Creo que fue el primer artículo que realmente trató de determinar un poquito más el manejo de estos pacientes. Como ven, son todos pacientes que ingresaron a la UCI. Ellos dividieron los pacientes entre los pacientes que tenían encefalopatía y los que no tenían encefalopatía. Importante tener presente en esta tabla aquí, como les muestro, es que los pacientes que llegaban con encefalopatía eran y que tenían ventilación mecánica, tenían una estancia hospitalaria mayor, mucho más prolongada comparada con aquellos pacientes que no tenían encefalopatía y tenían una mortalidad también mayor. También, como ya lo habíamos observado aquí, también se había observado en España, también en China, en Canadá y en los otros países hasta ese momento, era que estos pacientes requerían dosis muy superiores de agentes sedantes comparados con los pacientes que no tenían encefalopatía o pacientes que no tenían, que no tenían, que no requerían ventilación mecánica. Lo interesante de este artículo es que ellos también reportaron estudios de líquido encefalorraquídeo y lo que ellos demostraron en el líquido encefalorraquídeo era que el líquido encefalorraquídeo realmente era más o menos normal. Si él tenía polimorfos nucleares, había uno, o sea, realmente dentro de los límites normales y la proteína y la glucosa también eran normales y de los 25 pacientes a los que ellos le hicieron función lumbar, encontraron solamente en uno hubo positividad del virus del SARS-CoV-2 por PCR. Aquí ellos también reportaron también la resonancia de estos pacientes, resonancia neutral magnética y como pueden ver en la media positiva, realmente la resonancia lo que muestró era que estos pacientes tenían microhemorragias, sobre todo en la unión de la materia gris y materia blanca, una gran cantidad de microhemorragias. Esto es muy similar a lo que sucede en pacientes con sepsis. Entonces, esto es lo que nos ha hecho pensar que muy probablemente lo que sucede en el nivel cerebral son alteraciones cerebrales debido a todo el efecto hemodinámico de la sepsis viral y de la hipotensión que estos pacientes tienen. Aquí en el hospital de Johns Hopkins también hicimos un estudio con el centro de encefalitis determinando el análisis del líquido cefalorraquídeo de estos pacientes y como pueden ver, al igual que lo que han demostrado los franceses, realmente no había muchas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, es decir, no había mucha inflamación, es decir, los líquidos blancos eran normales, las proteínas normales y la glucosa normal. De interés, aquí las dos variables que estaban alteradas era el neurofilamento L, aquí en la parte superior de la diapositiva, y la proteína C reactiva de alta densidad aquí en la parte inferior de la diapositiva. Y esto sí era diferente comparado con, sobre todo, la proteína C reactiva comparado con todos los otros casos controles, desde casos de otras meningitis o ictus o neurosarcoidosis o neuromilitis óptica, era bastante, las alteraciones de la proteína C reactiva eran significativas. Y el neurofilamento L también estaba elevado comparado con pacientes que, los que tenían encefalopatía, comparado con los pacientes que tenían encefalopatía e ictus, comparado con aquellos que no la tenían. Es decir, los pacientes con COVID, dentro de los pacientes con COVID, se puede utilizar el neurofilamento como un neuromarcador, pero los niveles realmente no son tan altos comparado con los pacientes que tienen ictus o tienen otro tipo de encefalopatía. Es decir, dentro del paciente con COVID es importante, de pronto, tenerlo como un neuromarcador, pero no tanto como la proteína C reactiva, que definitivamente es diferente en el líquido de la reacidad. Es decir, se podría utilizar como un marcador de actividad de disfunción cerebral. Ahora, lo que sí hicimos de una manera temprana el año pasado fue formar este grupo, este consorcio global de disfunción de alteraciones neurológicas en pacientes con COVID-19, lo que llamamos el consorcio GSS NeuroCOVID. Los dos líderes eran Sherry Cho y Erika Fink, las dos están en la Universidad Pittsburgh. Sherry es una neurointensivista de adultos y Erika Fink es una neurointensivista pediatra. Y realmente, pues, nos teníamos que mover bastante rápido para poder obtener una gran cantidad de datos, ya que como pueden ver aquí en esta diapositiva, el primer caso se reportó en noviembre 17 en la provincia de Hubei, en China. Y empezamos a trabajar con este grupo en marzo y ya para mayo ya teníamos más de 100 centros que estaban ya participando, colaborando con nosotros. En este momento tenemos más de 450 centros que están aportando datos. Obviamente 218 de ellos provienen del consorcio que nosotros colaboramos con Sherry y con Erika, pero también necesitábamos también recolectar datos de otras partes del mundo. Por eso hicimos una colaboración global con la Academia Europea de Neurología en una red que tienen ellos que se llama la Red Energy, que tiene más de 230 sitios de Europa y de África. El consorcio latinoamericano de injuria cerebral, el LAVIC, y también el consorcio de la red de Possible también en Latinoamérica, en Sudamérica, en colaboración con la sociedad neurocrítica. Aquí como pueden ver, aquí están los colores donde están todos estos sitios. Esto fue el año pasado, realmente no va a haber cambiado mucho en cuanto al número de sitios. Entre adultos están en verde, los centros pediátricos están en morado y los de la Academia Europea de Neurología están en amarillo. Realmente esto requirió bastante colaboración de muchísimas personas y estamos obviamente aquí hasta el comité ejecutivo de la cual yo hago parte. Están aquí todas las sociedades, la sociedad neurocrítica, la red de investigación neurocrítica también, que hace parte también de este proyecto. Ahora, lo que queríamos era tener diferentes estadios de recolección de datos, solamente el estadio 1 eran simplemente los datos más básicos de recolección, es decir, todos los centros podrían darnos estos datos, mientras que el estadio 2 o el estadio 3 ya requerían de pronto de centros más especializados. Por ejemplo, el estadio 3 requería biomarcadores, líquidos de valor requidio, imaginología más sofisticada, es decir, ya sabíamos que no todos los sitios nos podían dar este tipo de información. El otro problema que nos tratamos de una manera muy temprana era de la diferencia en cuanto a la definición de las variables. Es decir, teníamos que cerciorarnos de que todo el mundo estaba o la mayoría de los centros estaban utilizando las mismas definiciones para poder tener unas conclusiones que eran veraces. Entonces, la buena noticia fue que al comparar las definiciones, al comparar las variables entre lo que habíamos recolectado con la GCS neurocovid y el grupo de la red de la Sociedad Europea de Neurología coincidían en más de un 80%, lo cual es súper muy buena noticia. Y después, obviamente, trabajamos también con otras redes de investigación como el del FETAL, el ISARIC y también la del grupo canadiense. Y así pudimos armonizar más todas las definiciones de todos los datos que estábamos recolectando. Posteriormente, empezamos con la colaboración desde junio del año pasado con la Organización Mundial de la Salud, lo cual ha sido muy productivo porque eso es lo que hizo. Eso fue no solamente dar a conocer el trabajo que estábamos haciendo con la Organización Mundial de la Salud, sino también poder colaborar más y poder comparar datos y conocer todavía más investigadores en esta área. También estaba el grupo de pediatría, que estaba el grupo de pediatría, estaban las tres líderes de la Erika Fink, que ya lo habíamos mencionado, de la Universidad de Pittsburgh, Courtney Robertson, de Kirill, Johns Hopkins, y Michelle Schober, de la Universidad de Utah. Michelle es colombiana, trabaja aquí en la Universidad de Utah. Las tres son neuropediatras intensivistas. Y ellos querían hacer una recolección de datos mucho más sencilla, es decir, primero, determinar cuál era la prevalencia de las frustraciones neurológicas, y segundo, también cuál era el efecto que tenía la COVID-19 en cuanto a las funciones familiares y a los efectos en la calidad de vida, no solamente de los niños, sino también de la familia. Estos son todos los centros pediátricos. En este momento hay más de 100 en este momento, pueden ver también hay centros en todo el mundo, a nivel mundial no tenemos centros en África, desafortunadamente para la parte pediátrica, pero sí tenemos muchos centros en Latinoamérica, gracias a la red, principalmente, que ha colaborado también con nosotros. Entonces, así fue como empezamos a recolectar datos, también nuevamente por los estadios que ya les había mencionado, y la idea es también recolectar datos a largo plazo. Hasta el momento hemos tenido dos publicaciones importantes. Esta fue la primera que se publicó en la revista de neurología, incluía datos exclusivamente de la ciudad de Nueva York, sobre todo de toda la red hospitalaria de la Universidad de Nueva York. La idea con esto era demostrar por primera vez datos de prevalencia, que en este momento no los teníamos. Estos datos se publicaron con 4.491 pacientes, y de los cuales el 13.5% presentaban alteraciones neurológicas. Lo que queríamos mostrar con esta publicación era que de pronto la prevalencia no era tan alta como se pensaba en un momento, pero con la salvedad que tengo que hacer aquí es que los datos que teníamos eran simplemente los datos que se encontraban en la historia clínica de si el paciente tenía o no tenía alteraciones neurológicas. Es decir, no teníamos los datos de si los pacientes reportaban alteraciones neurológicas ellos mismos de qué tanto estaba la investigación neurológica por parte de neurólogos o neurointensivistas que habían evaluado a los pacientes. A pesar de esas limitaciones, como podemos ver aquí, pudimos demostrar, por lo menos en esta base de datos de la Ciudad de Nueva York, que la manifestación neurológica más común era la encefalopatía, la encefalopatía toxometabólica seguida por el ictus, el ictus isquémico menos de que sea con mayor proporción que el ictus hemorrágico, las convulsiones y las alteraciones hipóxico-isquémicas cerebrales. Y al igual que lo que hemos demostrado aquí en el Johns Hopkins, lo que han demostrado los franceses, el ictus esfororrequidio de estos pacientes también fue bastante normal. Es decir, no había una componente inflamatoria importante y de 18 pacientes, todos hacia el 100% tenían un ictus esfororrequidio negativo, el PCR fue negativo para el virus de SARS-CoV-2. Y al igual que lo que ya se había demostrado de manera preliminar con un grupo menor de pacientes, estos pacientes les iba peor, es decir, los que tenían manifestaciones neurológicas tenían una mayor proporción de mortalidad intrahospitalaria y tenían un estancia hospitalaria mucho mayor. Ahora, posteriormente publicamos este artículo más recientemente este año en la revista médica americana que fueron los primeros resultados del consorcio global, el GCS neurocovid, GCS, perdón, neurocovid-19. Esa que está positiva, no se ve muy bien, pero lo que hicimos con estos datos, los dividimos entre los datos de la red europea, los datos del consorcio del GCS y todos los datos combinados. Lo que pudimos demostrar en esto era que la prevalencia de alteraciones neurológicas era bastante alta, era hasta de un 80%, pero como vamos a ver, depende también de la edad del paciente, también depende de si los datos son autorreportados, es decir, el paciente reporta los datos o están verificados de manera clínica por neurólogos o por neurointensivistas que han llevado a cabo un examen neurológico detallado. Entonces, obviamente los pacientes, y lo que encontramos es que la prevalencia era mayor porque, como pueden ver, por ejemplo, cefalea y anosmia y síncope, también los tuvimos en cuenta para este estudio, ya que esos también son alteraciones neurológicas, entonces había también que tenerlos en cuenta. Pero al igual que lo que hemos encontrado en la ciudad de Nueva York, también encontramos que la encefalopatía era la manifestación neurológica verificada clínicamente como la número uno, ictus era número dos, coma número tres, y realmente las otras seguían la convulsión y después alteraciones del sistema autonómico, la desautonomía. Cuando evaluamos la prevalencia de acuerdo a la edad, de los pacientes pudimos dar cuenta que esa prevalencia o la proporción de signos neurológicos se incrementaba a medida que se aumentaba la edad. Es decir, los pacientes octogenarios eran los que tenían una mayor proporción de síntomas neurológicos y encefalopatía, ictus y coma, toda esta frecuencia aumentaba a medida que aumentaba la edad del paciente. Lo otro que pudimos también determinar eran las características que estaban asociadas a las variables clínicas asociadas con mortalidad hospitalaria del paciente y como pudimos demostrar, los pacientes que tenían alteraciones neurológicas tenían una mortalidad mayor comparado con aquellos pacientes que no tenían alteraciones neurológicas, al igual que se había reportado de manera preliminar en el grupo francés. Ahora, otro punto importante que hay que tener presente aquí que pudimos también demostrar con este estudio es que la presencia de signos o síntomas neurológicos es mayor en aquellos pacientes que tienen una historia previa a la alteración neurológica. Es decir, el paciente si ha tenido ictus, si ha tenido alteraciones cognitivas o cualquier alteración neurológica y se contamina con el virus de SARS-CoV-2 y presenta los síntomas de la COVID-19, esos pacientes tienen una mayor probabilidad de desarrollar alteraciones neurológicas una vez ingresen al hospital. Entonces, obviamente, eso tiene sentido ya que el paciente que tiene una alteración neurológica preexistente es mucho más fácil que el cerebro sea este sujeto también a mayores alteraciones después de que se contaminen con el virus SARS-CoV-2. Para concluir, creo que es importante tener presente que las manifestaciones neurológicas se pueden ver con bastante frecuencia en pacientes con COVID-19. Las complicaciones neurológicas están asociadas con una mayor estancia hospitalaria, mayor estancia en la UCI y una mayor mortalidad. Lo que sí necesitamos es continuar con este tipo de investigación. En este momento estamos analizando los datos patológicos, es decir, los pacientes que han fallecido por COVID-19. Estamos tratando de mirar, investigar qué alteraciones neuropatológicas estos pacientes tienen con la correlación con el cuadro clínico y con las imágenes diagnósticas de los pacientes. Necesitamos también tratar de determinar qué otros biomarcadores podemos determinar que sean importantes, no solamente para el pronóstico, sino también para diagnosticar de una manera temprana alteraciones neurológicas. Lo que sí parece bastante claro hasta el momento es que el virus SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, no es un virus neuroinvasivo. Hasta el momento, hasta los datos que hemos visto, no solamente desde el punto de vista de los estudios que se han hecho en Francia, sino también aquí en Norteamérica, en la Ciudad de Nueva York, aquí en el Johns Hopkins, aquí en Baltimore, y también con el consorcio ya global de neuro COVID hemos podido demostrar que realmente no hay una gran inflamación cerebral. Entonces, yo creo que el estudio neuropatológico va a ser importante, porque vamos a poder comprobar los hallazgos neuropatológicos de estos pacientes con COVID-19, con y sin síndrome de dificultad respiratoria del adulto, compararlos con pacientes que tengan síndrome de dificultad respiratoria del adulto o sepsis sin COVID y poder determinar cuáles son las características de estos cerebros, de estos pacientes. Espero que lo que les haya presentado les haya servido de algo. Muchísimas gracias. Gracias.